Abrimos la puerta, aunque el día está lluvioso, pero siempre es bueno, ¿no? Las obras de teatro para poder ir a ver. Mañana, los días sábados, va a estar justamente esta obra de teatro en el espacio Leónidas Barleta, en la sala Inda Ledesma. Estamos hablando de una obra que se llama Los Compadritos, que en realidad su estreno inicial había sido por allí por 1985, durante la transición de Argentina a la democracia. Vuelve a los escenarios justamente y estamos en línea con la actriz que interpreta allí dentro de la obra Los Compadritos. Se llama Débora Fidelef. Hola, Débora, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias primero por el espacio. Por favor. Bien, por suerte, bien. Ansiosos por hacer función mañana. Claro que sí. Los sábados a las 20, ¿verdad? Es la obra. Los sábados a las 20 horas, como bien dijiste, en el Teatro Leónidas Barleta, que queda ahí en Avenida Presidente Roca de San Espeña, 9.43, ahí nomás a Pasos del Obelisco. Exacto. Muchos lo recordarán como el que era antes el Teatro del Pueblo. Bueno, ahora en un formato súper renovado, está 10 puntos. Todo nuevo. Una obra que en realidad es de Roberto Tito Cosa, ¿no? Con la dirección de Gerardo La Regina. Y como recién mencionábamos, Débora, en principio, ¿de qué se trata la obra, no? Nos podés contar un poquitito sin espoilear, por supuesto, porque hay mucha gente que no se escucha y quiere ir a verla. Pero ¿de qué versa la obra? Bueno, la obra trata sobre, bueno, en un recreo de la ribera de Quilmes, la vida de una familia cambia cuando dos náufragos alemanes del acorazado Nassi Granspi van a ese lugar y, bueno, desencadenan absurdos acontecimientos, digamos, enfrentando distintas ideologías e intereses. Bien. ¿Y cómo es tu papel dentro de la obra? Bueno, Rosa es una señora que, bueno, que junto con su marido están tratando de lucharla y de llevar el negocio adelante. Es un personaje, como diría, aspiracional. Conozco muchos tipos de rosas que hay en la vida que uno muchas veces cruza. Bueno, es una mujer vehemente, temperamental y, bueno, y todo dentro de este marco, de este gran grotesco que escribió Tito Cosa. Débora, estamos hablando con Débora Fidelef, que ella es actriz justamente en Los Compadritos. ¿Vos te basaste en alguna versión anterior, digo, para componer tu personaje o prácticamente lo hiciste desde cero con el libro? De cero. Mirá. De cero con el libro. Sí, sí, porque cuando se hizo esa versión, yo era muy chica, no la vi. Pero aparte, bueno, creo que a mí en lo particular me gusta arrancar desde cero y imaginar mi propia rosa. Seguramente, bueno, hay muchas rosas, pero yo elegí este camino. Bien, bien. Es un momento histórico significativo, ¿no? Allí se ambienta esta obra Los Compadritos. Entonces, para pasar en limpio, ¿cómo podemos conseguir las entradas para aquellos que nos están escuchando, Débora? Bueno, las entradas se pueden conseguir por alternativa teatral y también en boletería, por supuesto. Hay varias promociones, sea en alternativa, como también incluso en boletería, descuentos a los jubilados, estudiantes. Perfecto. Y entonces, las funciones, los sábados a las 20 horas, ¿esa es la única función por ahora? Exacto, los sábados a las 20 horas. Y bueno, voy a contar un poquito el elenco porque somos muchos, no soy solamente yo. Bueno, el elenco te cuento por orden de aparición, que es Matías Alarcón, Débora Fidelef, Samantha Klaxkovsky, Alexei Zamek, Gustavo Rey, Jorge García Marino, José Manuel Espeche, escenografía, vestuario y iluminación de Héctor Calmet. Asistencia, Pedro Alberto Ferro, dirección general, Gerardo La Regina. La van a pasar. Un gran elenco. Y puesta en escena, ¿eh? Maravillosa, porque es de época, ¿no? Y también hay que conseguir todo eso. Es de época, bueno, tiene producción, parte de la producción es, bueno, de Gerardo La Regina y otra parte también es del Teatro Cervantes, que tiene también que ver con el vestuario y la hostelería. Porque, bueno, es una obra que va pasando el tiempo a lo largo de la obra. Entonces, bueno, requiere mucho cambio. Claro, claro. O sea, arranca a fines de 1939 y termina ya en 1945. Claro, claro. Es una línea en el tiempo y los trajes y los cambios. Débora, ha sido muy amable por esta comunicación. Ya vamos a estar allí, entonces, algún sábado de estos a las 20 horas en el Teatro Leónidas Barletta, en la Sala Indaledesma, viendo los compadritos. Gracias, Débora. Bueno, no, muchas gracias. Y, bueno, ojalá puedan acercarse a ver esta obra que realmente llevó mucho esfuerzo y la van a pasar muy bien. Porque, bueno, creo que el grotesco es un género que nos caracteriza. Tal cual. Y, bueno, la gente se ríe y todo. O sea, pasa de todo. Está buenísimo y se disfruta mucho. Claro que sí. Débora, vamos a estar por ahí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Débora Fidelef, actriz en Los Compadritos. Esta obra de teatro de época, como decíamos, en el espacio Leónidas Barletta, Sala Indaledesma, Avenida Roque Sáenz Peña, 943. Las funciones todos los sábados a las 20 horas.